y bueno yo y que de quién nos vamos a despedir torres bueno ha hecho ahora la casa y canta muy bonito también a este instala la proteína muchachos porque este estar cargando la posquehueva es muy buena, es hermosa, es vegana, es muy perrola cada quien sabe, Cristian salió con floripencia, voy a salir con la proteína y tú con la proteína en la mano si yo con la proteína en la mano con el halcóncito en la mano me manía con una pesa cada quien con un licuador haciendo sentadillas con la otra proteína con la licuadora con la licuadora y la proteína y con el primer barro de aquí con el bote entero que el bien qué asco de uñas wey soy un cochinero salud 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 no pasaron la de no que no no la deben si me amore si No entiendo la dinámica de hoy Creo que El baño No sé qué hacer hoy Nada más dejar con las maletas No, sí, 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 pero Va a salir Zandati Nos despedimos todos entre todos No No es por presumir Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero yo no dejo Por si Despidámonos todos de todos Por quien se vaya Pues sí, exacto Despidámonos todos de Gigi Que se queda solo en la casa Que ruede La cabeza número Que es Diez No, siete ¿La cabeza siete? Que ruede la cabeza número siete En la semana diez ¿Cómo? Pero semana diez Ajá, semana diez O sea, hoy termina la diez Mañana empieza la nueve 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 cabezas Ah Que ruede la cabeza número nueve Leche con pan Nueve Quinta Acuérdate que falta aquí O sea Se me chispó, tío En la En las cumbres De un verde mezquite Y como que no siento que esté nominada O sea, no siento el Porque somos todos Como que estamos todos O sea, no siento el Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Le digo que en el cielo Y que allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos Oye Cántate una Cállito Está perrona ¿Verdad? Pues sí, muchachos Fíjense Así es la cosa Así es la cosa No me platican Eso también platican Tantas cosas Otro más que se va Y Uriel sigue aquí Escondido Escondido Se va a quedar hasta el final Y le va a hacer algo A los últimos Yo quiero ir a ver a Uriel En su banda Así como va a venir Y nos platicó mucho De su banda De su música Que es como un rollo Alternativo Tal Brownies No sé qué Se llama la cosa Y yo quiero ir a ver a Uriel Así que Uriel Cuando salgan acá Te voy a escribir al Instagram Para que me invites a verte Al concierto De los de Brownies 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 Habitantes Cada vez que me dicen habitantes Me siento así como de Júpiter Como de Plutón Pónganse sus cascos Que van Me siento de Plutón Habitantes Es momento De despedirse Como me dice un amigo Mi orejo Un putón See you later See you later See you later Los famosos Qué proyectazo No Ay Olor de tu florecita de hoy La florecita de Sandra Es roja De eliminación El viernes fue tipo Halloween ¿Lo vieron? Atención habitantes Atención habitantes Gisela Por favor despídete De tus compañeros Y nominados Pasen a la sala De eliminación Nos vamos todos ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Arre con la que va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos vemos ahorita Nos vemos en un ratito ¡Vámonos! 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 ¡Caminar lineando! ¡Pedro, cámar! ¡Caminar lineando! ¡Toma la espana! ¡Cayendo y corriendo! ¡Ya estás pago!